Miren, los residentes de Jarabacoa están preocupados por la ola de robos y atracos. En las últimas 24 horas, muchas motocicletas han sido robadas. Vamos a ver y a escuchar qué dicen sus propietarios. Y los tapaba con algo. Pero esta mañana cuando me levanté, me di cuenta que no estaba y el candado lo rompieron. ¿Qué tipo de motores de Sopraga? Un CG plan. ¿Valorado en cuándo? Como 25 mil pesos. ¿Cuál es tu nombre? Jochilamán. ¿De qué comunidad te robaron este motor? En el sector de María Auxiliadora. Gracias. ¿Cómo se robaron el motor tuyo, Luis? Bueno, yo me levanté en eso de las seis y media más o menos. Cuando bajé abajo, yo vi una segunda planta. Vi que forzaron el candado o lo que sea, como que lo abrí con algo. No fue mucho, sino forzado. A eso que me di cuenta, que también ha llevado un grito, negro. ¿Cuándo? Bueno, cuando ese motor está nuevo, incluso. Este motor la tiene... Está mejor que un nuevo. Porque ahora mismo ese motor, los nuevos que estaban llegando ahora, no están teniendo muy buenos. Este motor está en buenas condiciones. ¿En qué comunidad te lo vamos a visitar? Eso es... Antes de llegar a la bomba de Buenavista. Buenavista. Al lado de Merito Coronado. ¿El nombre es tuyo? Bien. José Durán Azul. Sí. ¿Cómo te roban tu motor? Bueno, es decir, cómo no lo vas a ver. Después de la madrugada de hoy, cuando me levanto el motor, voy a abrir la puerta para el colegio. Llevan a mi al colegio, a la mujer, y para el trabajo. Ya el motor no estaba ahí. ¿Qué tipo de motor fue este motor? Un... Un... Un long sink, un plato. Un long sink, sí. Creo que hay nuevo ahora. ¿En qué comunidad? Ahí en la rueda. ¿El modo cruzaron ellos para abrir la puerta? ¿Se ve que rompieron? Sí, fue uno de los puentes que aparecen porque... Por la encanada, las ladrugas de hierro, complican nada. Ejécto. ¿Cuál es tu nombre? José Durán. ¿Cuál es tu nombre? Paco, mi nombre. ¿Qué tipo de motor te roban? Octavo, blanco, 150. Lleva abuela. Lleva abuela. ¿En cuándo estaba abuela abuela? ¿Eh? ¿En cuándo estaba abuela? Eh, eh, el motor yo lo tiene en el patio mío, a un callejóncito, y cerraba un candado a la puerta. Entonces, cuando yo levanté por la mañana, y no lo viste el motor, y viene de una vez la policía, a domingo, a la tarde por la mañana. Entonces, fue yo policía conmigo. En Monción, un accidente de tránsito dejó como resultado una persona muerta y dos personas heridas. Veamos. En un viaje. ¡Lasamaan! ¡Dime, negro! Ellos salieron los dos antes de mí, despegados, echando carreras de allí, de la vaina de los padres. Sí, los dos. A ellos que lo auxilien a él. Sí, pero es que no hay que llevarlo. Que lo auxilien a él. Porque él está... Que no se pare, que se quede ahí, que se quede tranquilo. No, ellos le di un duro. ¿De dónde venían? No sé. Eh, pero vamos a montarlo, que este muchacho está ahí, ¿no está bien? Espérate, espérate. Eh, yo me viene por su derecho, pero él no es maldito. Vamos a montarlo, vamos a montarlo, vamos a montarlo. Vamos a montarlo, vamos a montarlo. No, 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 no Nini, me reportan de un accidente ahí en Cacique Manción. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el accidente, donde pudimos encontrar una jipeta y dos motores y dos accidentales, donde falleció este joven, el otro joven está en la clínica y hasta ahora eso no deja de ser conocido. ¿Y joven de dónde es? Supuestamente de Cacique. Ok. ¿Cuántos son ellos? Dos. ¿Dónde? Cacique Manción. Cacique Manción. Cacique Manción. Cacique Manción. Cacique Manción. Creo que esto da mucha pena lo que está pasando en este país. La gente joven está perdiendo la vida por disparate, por ilusiones. Ilusiones que no valen la pena. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Usted sabe lo que ocurrió? No, no, no. Yo estaba conmigo. No, menos. Es de Cacique, yo tengo un hermano en Cacique. ¿Un accidente? Sí, yo iba echándole una cajera. Ok. Me dicen, me dicen. Ok. Primo, hábleme del accidente que ocurrió en Cacique Manción. Bueno, lo que les puedo decir es que hay un muestro y el otro está herido ahí, lo llevaron para la clínica. El que estaba vivo se llama Oliver Vargas y el otro... ¿Fallecido? No, no le sé bien el nombre. Ok. ¿Ellos son de dónde? ¿De monción? De Cacique. De Cacique. ¿Los dos? Los dos. ¿Y con qué impactaron? ¿Y en qué iban? Ellos iban en dos motores y con una jipeta chocada. El carro. La muerte fue en tantas añades. Ajá. Ok. ¿Y el otro lo tiene en dónde? En la clínica Moreno. En la clínica Moreno. Ajá. Ok. ¿Y nombre es suyo? Leonel. Gracias, primo. Miren por qué ocurren tantas desgracias en la República Dominicana. Se supone que el Departamento de Salud Mental debería darle seguimiento a los enfermos mentales que andan en las calles. Sin embargo, este departamento no hace nada para muestra un botón de lo que pasa día a día en nuestras calles. Veamos. 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 Vamos a una breve pausa comercial, no cambie de canal, manténgase ahí, porque cuando regresemos hay más informaciones en las de hoy con José Disla.